¿Hasta cuándo, hasta cuándo seguirá la cosa como está? ¿Hasta cuándo? Hay muchas cosas que uno tiene que decir, ¿hasta cuándo? El tema obligado de esta semana, el tema obligado, es lamentable que tengamos que lamentar, valga la redundancia, una vez más, la pérdida de una persona valiosa, la pérdida de una gran mujer. Cuando no son los maridos o los exmaridos a principio, matando a nuestras mujeres, son policías que nunca debieron estar en la policía. Pero la policía todos los días está peor. La sociedad ya no encuentra que hacer, no soporta, la sociedad no soporta ya una tragedia más. Esta joven, esta joven, señores, arquitecta, perdió la vida de una manera tan, 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 no encuentro ni cómo decir, a manos de un desalmado, a manos de una bestia que la choca. Chocan, supuestamente, porque eso está en veremos, hay que ver, porque está muy extraño, pero muy extraño eso, muy extraño. Él dice que ya lo chocó, la persiguió por casi medio kilómetro, por unos 300 metros, para arrancarle la vida. Y la policía, como siempre, como siempre, en defensa de él, o sea, fue un fiasco lo que hizo la policía. En vez de esperar a la investigación, ellos salieron en defensa de su miembro, de su agente, inmediatamente, inmediatamente, a decir que fue un accidente. Y todo está comprobado, la fiscalía dice que no, que no fue un accidente. El vehículo tiene varios disparos, tiene una goma ponchada. La cámara de seguridad no muestran a la familia de él. La cámara de seguridad lo muestran a él en la cola de un motor con otra persona, disparándole a ella. O sea, la persiguió y cuando ella chocó con alguien, se desmontó y la ejecutó. Pero él le dijo a la policía que fue, que él le estaba dándole al cristal de la puerta de ella, para que ella abriera el cristal y que se zafó un tiro. En primer lugar, en primer lugar, si es así, el tiro se le pega a él porque le va a dar con la cacha, no con el cañón. Quiere decir que sale para donde él. En segundo lugar, él no está supuesto a andar con su arma de reglamento, si no está en servicio. En tercer lugar, él no está supuesto a hacer la persecución, si no porque si fue un problema de tránsito. Y fríamente, fríamente, la mata delante de su hija. Una madre de cuatro. Ella tenía tres y estaba en estado de gestación. Y oigan lo más dramático. Ella salía del cumpleaños de su padre, boca chica. Y esa misma noche, ella le quiso dar como regalo a su padre, la noticia de que iba a tener un nuevo nieto. Se la dio. De que él iba a tener un nuevo nieto, o sea que ella estaba embarazada. Entonces, este desalmado, esta bestia, este, no podríamos decir animal, porque los animales no son así. Los animales nunca conspiran para matar a nadie, para matar a un compañero. Ellos se pelean por celo, se pelean por territorio, se buscan una víctima para saciar su hambre, pero jamás hacen una conspiración para dañar al otro. Así son los animales. Por eso, no vale la pena que decimos, o que digamos, animal. Equivocadamente decimos, es un animal. Pero ustedes saben lo noble que son los animales. Ustedes saben lo noble que es un perro. Lo agradecido que es un perro. Un gato. Un caballo. Son muy nobles, una cotorra. Por ejemplo, yo he visto, ahí estuve mirando un perro que no conoce a una persona que lo liberó. Él estaba atrapado. Y la persona lo liberó. Y cuando lo liberó, el perro se le fue encima a abrazarlo. A darle ese abrazo de agradecimiento porque se sentía atrapado y esa persona, o estaba atrapado, y esa persona lo liberó. Nosotros no. Los humanos, en su mayoría, no somos así. A quien nos da de comer, le picamos la mano. Hacemos conspiración para quedarnos con lo que tiene. He visto casos de que a personas lo han ayudado y le han quitado la vida a esa persona para robarle. Muchos casos. Aquí mismo en San Francisco se han dado casos de personas extranjeras que han empleado a alguien para el servicio. Y se han compuesto con un amante y le han quitado la vida. Y en el país se ha visto mucho eso. Por eso no debemos de comparar y decir, es que es un animal. No, no, los animales son muy nobles. Y la policía, la policía sigue dando malos ejemplos. Malos ejemplos. Están poniendo, o tienen mucho tiempo, o desde que fue creada en 1937, la policía ha sido un mal ejemplo. Y no estoy de acuerdo con esa reforma que se le quiere hacer a la policía. Dos años. ¿Y por qué tienen que ser dos años? Pueden ir depurándola. Pueden ir depurándola inmediatamente, desde ya. Si se estuviera depurando la policía, esto no sucediera. Sacando esos podridos y reemplazándolos por personas buenas, pero pagándole bien. Hay muchos jóvenes, incluso desempleados profesionales, que les gustaría ser policía. Pero ¿cómo son policías? Con el sueldo de hambre que se paga. Por eso llegan estos malhechores, por eso llegan estos malhechores engreídos, que necesitan un arma para legalizar sus atracos, para legalizar su abuso. Que desde que le dan un arma, ya se sienten protegidos. Por ejemplo, usted ve a gente que pertenece a la Dirección de Control de Drogas, que son, a primera vista, son más delincuentes. Usted le ve la delincuencia por encima, pero usted lo ve inflado. Usted lo ve inflado donde hay un operativo. Y no están preparados. ¿Usted sabe en qué tiempo preparan aquí a un policía? ¿En seis meses? Un policía debe ir, debe ser académico, pero con estudio. Un centro, como aquí le dicen, aquí es un centro de maldad. Aquí hay un centro para ello hacer maldad y para aprender a vivir del ciudadano. Usted ve que cuando un policía lo para, usted tiene más temor que si lo para un delincuente. Yo conozco casos aquí, conozco casos que la policía lo ha parado y lo han atracado, los mismos policías. Conozco un caso de que el policía lo paró, una patrulla de policía lo paró, los registraron, le encontraron 25 mil pesos, se los cogieron. Y cuando él quiso protetar le dijeron, no, te llevamos y te armamos un gancho. ¿Quiere ir o quiere que me quede con esto? Le dije, no, no, está bien. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo llevaban le iban a poner droga. Y él es un comerciante, me reservo el nombre, un comerciante conocido. Y le quitaron, me llamó y me dijo, mira, anoche me quitaron 25 mil pesos que yo cargaba, 25 mil y pico. Y yo me negaba a darlo y me dijeron que no lo quiere dar. ¿Qué tú quieres, que te llevemos o que nos quedemos con esto? Dice él que temió, temió en ese momento, pues incluso lo esposaron y lo metieron al carro de ellos. Temió en ese momento, dice él, que lo desaparecieran, que lo llevaran por ahí y apareciera muerto. ¿Y quién le prueba al otro día? Entonces, esa es la policía que tenemos. Una policía sin capacidad. Una policía para quitarle el dinero a uno. Que usted lo ve en las entradas de los pueblos. En la salida del pueblo. Pidiendo, extorsionando, porque desde que le dan ese uniforme, una camioneta, una placa y un revólver, ya ellos tienen que vivir de eso. Ya tienen que vivir de eso. Usted ve que hay un plan de seguridad. ¿Qué seguridad? Usted no ve lo que está pasando. Ha bajado la delincuencia. Mire lo que pasó ahí en el aguacate o en el cercado. Varios malhechores subieron a atracar y los policías ¿dónde están? En vez de andar por los barrios, por las urbanizaciones, donde se esconden dando vueltas a estos delincuentes, buscando, buscando sus víctimas, en vez de andar así por esos barrios, no, ellos se paran 5, 6, 7, 8, 10, con un supuesto peaje. O sea, con un supuesto chequeo, que lo que es un peaje, como me escribe alguien aquí, eso es todos los días. Dice aquí que todos los días, dice aquí que quiere hacer una denuncia, que en la entrada de Minguita, todos los días a las 5 de la mañana, atracan, hay atracadores, no hay ni un agente de una patrulla. No, para eso no es que ellos están, ellos están es para pararse, a molestar al que anda trabajando, al que anda, al que va para su trabajo, al que viene de su trabajo, al que va para su finca, para eso es que están. Usted no ve una patrulla en el pueblo, a menos que en las afueras, pero ya tarde, no, tarde están acuartelados, porque tarde ya no hay gente en la calle. Cuando tarde de la noche, de la madrugada, ahí es que andan los ladrones, ahí es que andan los asaltantes. Entonces, ¿sirve para algo esta policía? No. Hay comandantes serios, hay comandantes serios. Aquí han venido comandantes que el crimen ha bajado, han venido comandantes que ellos mismos salen a supervisar a los agentes que tienen depuesto en tal sitio, se les aparecen de madrugada, me consta eso. Pero hay comandantes que lo que buscan es dinero, dinero. Aquí se han dado caso. A un amigo mío, a alguien que conozco, lo pararon camino para allá, para el cercado, y él llevaba un revólver ilegal. Llevaba un revólver ilegal y le agarraron el revólver. ¿30 mil pesos o te llevo? Dió a los 30 mil pesos, no lo llevaba, pero llamó a un amigo para que se lo consiguiera. Creo que trataron en 20, bajando, y creo que en 20 trataron, pero le pidieron 30. Llamó a un amigo y el amigo se lo llevó. De ahí se fue con su revólver, que era ilegal, y se quedaron con los 20 mil pesos. Si es un delincuente él, le dejaron el arma, porque ellos no saben si era un delincuente o no. Pero le dio 20 mil pesos. Mucha gente me dice, Blas, no te arriesgues a hacer ese tipo de denuncia, si yo la hago. Porque tenemos que tener, defender a la ciudadanía.